¿Qué significa que el ciclo de los gobiernos progresistas se terminó? Necesitan hacer un viraje, un clic. Y eso es lo que está en duda de que vaya a suceder. No se transita a un modelo nuevo firmando un decreto. El tránsito a un modelo nuevo es un conflicto social, político y cultural de primer orden. Y no se va a producir sin ese conflicto. El problema es que los gobiernos progresistas han renunciado a ese tipo de conflictos. Que no es un conflicto hacia afuera, es un conflicto interno. Y no solamente con la derecha, incluso con la propia base social.